Este punto, este punto, llegaba a dejar a los pasajeros a la terminal, llegaba de fuera, llegaba de cadete, de taxi, entonces no me hicieron la cadena, pero el taxi, así, hemos encontrado un sin número de cadete, entregar la documentación cuando el barrio. Entonces, nosotros hablamos de que si se procede a dar la multa.